Hola, hola familia, bienvenidos a nuestro canal. Si no nos conocen, nos presentamos, somos Blog Familia Layaque. Y este es un canal donde puede pasar de todo. Si no nos conocen, nos siguenos, suscríbete y espera el video que traigo. Nos vamos con la inma. Familia, bienvenidos a nuestro canal de esta familia cubana por el mundo. Suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Si estuviste leyendo el título del video, ya sabrás de qué trata. Pues nada, hoy vamos a estar hablando de cómo comprar desde cualquier tienda online. En Mercadona, en Amazon y que te llegue a Cuba. Este video viene, 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 muy interesante. No te lo puedes perder, te voy a dejar los pasos por aquí. Todo lo que tienes que hacer para poder comprar en Mercadona, en Amazon, en cualquier tienda online. Bien, y te llegue a Cuba. Nos vamos con el video. Bueno, si ya estás sentado, si ya estás cómoda o cómodo, te voy a explicar cómo puedes hacer. Bien, sabemos que podemos comprar no solamente en Mercadona. Hoy te traigo este video súper interesante. Porque no solamente podrás comprar en Mercadona y tenerlo en Cuba. Podrás comprar por Amazon, podrás comprar por todas aquellas tiendas que tienen tiendas online. ¿Cómo lo haríamos? Por ejemplo, yo quiero comprar en Mercadona. Lo primero que tengo que hacer es bajarme la aplicación de Mercadona. ¡Quin! Eso es lo primero que tengo que hacer. Una vez que me baje la aplicación, ya yo puedo comprar online. Compró online, selecciono todos los productos que yo quiero comprar y les voy a dar un destino de envío, una dirección de envío. Ahí es donde entro yo a explicar. Esta dirección de envío se la voy a dejar por aquí. Ojo, no me están pagando. Vale. Esta dirección de envío se la voy a dejar por aquí. Esto es una agencia que radica en Madrid. Una agencia donde yo he mandado muchas cosas. Y me han mandado muchas cosas. Y he comprado muchas cosas. Y lo he podido traer a Cuba a través de esta agencia. Entonces, con esta agencia que les voy a dejar la dirección aquí. Ustedes compran online y ponen la dirección de envío de esta agencia. ¿Qué va a hacer esta agencia? Encargarse de todo. Encargarse de que tu paquete, todo lo que tú compres, te llegue a la puerta de tu casa en Cuba. Bueno, ¿qué tiempo se demora? Eso depende. Por ejemplo, yo compré esta planta eléctrica que ustedes ven aquí. La compré en el Leroy Merlin. Si no recuerdo. No, la compré en Amazon. La compré en Amazon y la envié con la dirección, a esta dirección de envío, a la dirección de envío de la agencia. Mira, ¿qué pasó? Llegó en tres días y casualmente la agencia iba a enviar a los dos días. Pues ya está. En cinco días tuve mi planta en Cuba. Entonces, si queremos comprar por Amazon, si queremos comprar por Mercadona, esta es la vía. No busques más. Ellos te van a recibir lo tuyo. Es decir, tu paquete, lo que tú compres, te le van a poner tu fecha de envío, te lo van a enviar a Cuba y tú tienes que pagarle lo que pese. Ya esas cosas de la agencia no tienen que ver conmigo. Yo les voy a dejar por aquí el dato de la agencia. Mi contacto de la agencia es Raúl. Pueden llamarlo, él les explicará todo. Le dices que viste el video mío y que te interesa enviar, comprar desde Mercadona, tenerlo en Cuba, de Leroy Merlin, de Amazon, de donde tú quieras. Y él te va a ayudar y te va a dar toda la explicación y con él vas a seguir los pasos hasta que te llegue tu compra a la puerta de tu casa en Cuba. Ya que, ¿y qué es lo que yo puedo comprar, por ejemplo, en Mercadona para yo tenerlo en cubita? Vale. Les voy a poner, les voy a dejar unos videitos por aquí y más o menos les voy a ir explicando. ¿Qué es lo que pueden llevar y qué es lo que no se puede llevar? Porque, por ejemplo, caballero, un cartón de huevo no se puede enviar. Eso no se puede enviar. No vayan a enviar un cartón de huevo a la agencia porque el cartón de huevo a la agencia se lo envíe a Cuba. Porque no se puede. Vale. Pues entonces, ¿qué podemos llevar? Jabón, todo lo que sea seo, todo lo que sea medicamento y comida, algunas cosas de comida. Por ejemplo, las carnes tienen que estar en envases vacíos. No les recomiendo las carnes porque recuerden que la agencia tiene un tiempo en que las cosas lleguen a Cuba. Pueden ser dos días, tres días, cuatro días, cinco días. Entonces, no me parece que tú vayas a enviar carnes y se te echa a perder. Entonces, las carnes no son una opción. Todo puede ser enlatado. Pueden comprar cereales, natillas, de todo lo que ustedes necesiten. Aceite, de todo. Yo por aquí les voy a dejar un videito y les voy a ir explicando más o menos para que ustedes entiendan. Las cosas que sí y las cosas que no se pueden enviar. Pero, lo bueno es, la buena noticia es que ya, desde Cuba, tú puedes comprar lo que tú quieras. En Amazon, en Mercadona, que es una tienda de comida aquí en España. De todo lo que tú quieras. Entonces, yo creo que mejor noticia que esta, imposible. Vámonos con el videito. ¡Vámonos con el videito! ¡Vámonos con el videito! ¡Vámonos con el videito! ¡Vámonos con el videito! Yo sé que mucha gente me preguntarán. Vamos a hacer los pasos. Ok. Hago todos los pasos. Compro. ¿Con qué tarjeta pago? Si estoy en Cuba y no tengo una tarjeta Visa para poder pagar Y la pregunta del millón ¿Cómo puedo comprar Jacqueline online si no tengo tarjeta Visa? Si no tienes tarjeta Visa, tiene que ser a través de un familiar Un familiar que viva en otro país Puede comprar online Y se lo envía a esa dirección de envío que les deja ahí Que es la dirección de la agencia Luego le paga el envío Y en menos de una semana tu comida está en Cuba Tu comida, tu aseo, una tele, lo que necesites comprar También como un familiar te puede hacer llegar una tarjeta Visa Pues existen muchas formas de que un familiar te pueda hacer llegar una tarjeta Visa ¿Cómo pueden tener una tarjeta Visa? Para poder pagar estas mismas compras ¿Qué lo puedes hacer con una tarjeta Visa que tengas? Por supuesto que lo puedes hacer Yo estoy en Cuba, tengo mi tarjeta Visa Y yo desde Cuba me conecto a internet con mis datos Me bajo la aplicación Hago todo el procedimiento Escojo todo lo que quiero Quiero esto, quiero lo otro Pongo la dirección de envío a la dirección de la agencia Y cuando le di a la agencia me comunico con ellos Ahí les voy a estar dejando el número de teléfono Y les digo, bueno, te avisan, ya te llegó lo tuyo Vale, pésamelo ¿Cuánto pesa? Pues pesa 3 kilos Pues tanto Le haces el envío, ya sea por Visum o por transferencia Y en menos de 5 o 6 días Tienes la compra en la puerta de tu casa Es así Ahora Los familiares que están aquí Que me están preguntando también Ay, ¿cómo lo puedo hacer yo? Mejor todavía Estás aquí Y haces lo mismitico Pero desde aquí Te metes Compras online Se lo envías a la agencia Le pagas el envío Y ya está Ya tu familia en menos de 3 o 5 días Tiene la compra en Cuba Con esto puede ser también un televisor Ya tienen que comunicarse con la agencia Esto no tiene que ver conmigo Ya les digo, no me están pagando Es simplemente una agencia donde yo también he mandado cosas Me han mandado cosas Y yo veo que funciona súper bien Y por eso se lo quise dejar a ustedes por aquí Solamente por eso Porque mucha gente me han preguntado Ay, ¿y cómo me andaste? El televisor ¿Y cómo mandaste la comida? ¿Y cómo mandaste? Pues ya está Es así como se puede comprar Desde Mercadona Amazon Cualquier tienda online Que sea segura Que sea Que la conozcamos Podemos comprar Si el familiar está en un país Fuera de Cuba Mejor todavía Porque es más fácil todavía El familiar se conecta Como ya les dije Está conectado todo el tiempo Pues puede meterse en la aplicación Comprar ¿Sabe cómo se compra online? Y le llega la comida Puedes comprar Desde Cuba En Mercadona Sí Pero ¿Cómo lo haría? Así Como te estoy explicando Si tienes una tarjeta Visa Y vives en Cuba Lo puedes hacer tú mismo Mandándolo a esta dirección Y pagándole la gestión de envío 3, 4, 5 días Pues te llegará la compra A la puerta de tu casa Sea lo que sea Puede ser una tele Puede ser comida Puede ser aseo Puede ser medicamento Lo que tú necesites Ahora Si no tienes una tarjeta Visa Para tú poder pagar Esta compra online Pagar en Amazon En Merlín En Carrefour En Mercadona Pues tu familiar Tendría que pagarte la compra La compra que tú quieres Te la paga tu familiar Se la paga a la agencia Y le paga el envío Y la agencia te la pone En la puerta de la casa Todas aquellas personas Que me habían preguntado Pero como podemos comprar Desde Mercadona Estando en Cuba O como un familiar Puede comprar Desde Mercadona Que está en otro país O desde cualquier Tienda online Y me lo puede poner En la puerta de mi casa En Cuba Bueno Y hasta aquí El videito del día de hoy Si tienen alguna duda Si quieren que les deje saber Algo más Pues nada Déjamelo en los comentarios Y yo trataré De ser lo más Explícita posible Y nada Por aquí se despide Familia Layak Síguenos Para que no te pierdas Nuestros videos Danos like Comenta Que nos ayudaría mucho A crecer Así que nada Bye bye Emigrar Es duro Sales de tu tierra Tu gente Dejas atrás Una infancia Una familia Y vuelas con una maleta Llena de sueños Metas por cumplir Que no serán fácil Nadie dijo que lo sería Emigrar Es extrañar Es mentir Para que tu familia Piense que estés bien Intentar salir adelante Haciendo lo que sea Gritar Llora cuando te sientas solo Reír cuando logras cumplir Alguna meta Abrazar a los tuyos Cuando puedas volver Regresar Siempre que puedas Eso Es emigrar Mirar hacia adelante Hacia el otro lado Traté de buscar el final Los abrazos Las fiestas Las comidas más ricas Tratar de mirar Y buscar Ese lugar A donde perteneces Y no importa Lo lejos que vayas Siempre pertenecerás A la isla de Cuba La isla más hermosa Que ojos humanos Hayan visto La isla más hermosa La isla más hermosa